¿Qué te puedo dar? Que no me hayas dado tú ¿Qué te puedo decir? Que no me hayas dicho tú ¿Qué puedo hacer por ti? Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si no es por ti, Señor Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo ¿Qué te puedo dar? Que no me hayas dado tú ¿Qué te puedo decir? Que no me hayas dicho tú ¿Qué puedo hacer por ti? Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si no es por ti, Señor Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo es Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo